El tronío, el agua pesa la solera y el embrujo de la noche es de villana. No lo cambio por la gracia cortijera, ni el trapío de mi alta garazana, a su grupo fue lo mismo que una reina, o con espuelas de diamantes a los pies, que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina. La majestad del sombrero cordobés, bonita mi jaca torta. Mi jaca, caloma y corta el viento cuando pasa por el puerto, que vení todo el rey. La quiero, lo mismito que el gitano, que me está dando tormento, por corpita del caray.